Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a conversar con ustedes sobre una información que ha estado bastante caliente en lo que es la palestra pública nacional. Ha sido comentada por todos los medios de comunicación, las redes sociales. Así es que lo que ha estado sucediendo con JetBlue, que ha sido denunciado por figuras como Consuelo Despradel, que todos vimos con indignación el video donde es expulsada por la tripulación de JetBlue de un avión por el único hecho de reclamar sus derechos. Y todos los convenios internacionales de la aviación civil, todas las leyes internacionales contemplan el derecho que tienen los pasajeros cuando sucede una situación con el avión, cuando hay un percance climático, que es uno de los problemas que está fuera, vamos a decir, de la responsabilidad de la aerolínea, pero si hay un problema mecánico, pues los pasajeros tienen derecho a ser informados sobre lo que está sucediendo. El caso que se da con JetBlue es que JetBlue pone a esperar a los pasajeros 4, 8, 24 y hasta 36 horas en un aeropuerto sin querer darle las explicaciones pertinentes y sin cumplir los mandatos de las leyes del tráfico aéreo internacional, violándole y vulnerándole los derechos a esos pasajeros y de una forma dictatorial imponiendo lo que a JetBlue le dé la gana. Pero lo que más duele en este país es lo siguiente. Esa situación tiene un año y pico sucediendo en este país siendo denunciada y solamente estalla cuando un miembro del Olimpo, de los dioses de la República Dominicana, fue tocado por el lático de JetBlue y es el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Alfredo Pacheco, que tiró el grito al cielo cuando sintió en carne propia lo que están sintiendo miles de dominicanos, millones de dominicanos, porque JetBlue transporta en un año millones de dominicanos, están sintiendo con esta aerolínea. Pero lo que está sucediendo con los dominicanos rompe todos los esquemas del buen comportamiento y del buen servicio que merece una persona que está pagando por un servicio, porque JetBlue no trae gratis a los dominicanos hacia la República Dominicana. Y vean con qué se destapa en estos últimos tiempos JetBlue. Lanzando ofertas de vuelos baratos. O sea, JetBlue lo que le está diciendo a los dominicanos, ah, ustedes lo que quieren es vuelos baratos para ahorrarse unos cuantos pesos, con eso ustedes se conforman. Y les queremos decir a JetBlue que no. Que es verdad que tenemos un pueblo, una nación insensible e indiferente y que no conoce sus derechos. Y que por eso ellos están haciendo lo que están haciendo. Y que ha sido hasta poco solidaria con sus conciudadanos. Porque el deber de un dominicano es que si está en un avión y se comete una injusticia con un dominicano, usted no se puede quedar sentado en el avión mirando cómo sacan a ese dominicano injustamente. Tienen que bajarse. Cuando JetBlue comete ese tipo de abuso, deben bajarse todos del avión. Pero yo voy más lejos. Es hora de que los dominicanos le den una lección a JetBlue y dejen de viajar en esa aerolínea. Porque aquí hay otras aerolíneas que pueden suplir eso. Aunque cueste un poco más. Pero hay que tener en cuenta, señores, que la dignidad, la conducción del ser humano, la personalidad, eso no tiene precio. Y es hora de que nosotros levantemos el orgullo dominicano. Tenemos que tener dignidad. Y si las autoridades no defienden la dignidad del pueblo dominicano, cada dominicano debe empoderarse y hacerle saber a esa empresa que el dominicano tiene vergüenza, que el dominicano tiene dignidad. Es hora de que le demos una lección a JetBlue. Y hasta aquí, señores, por el día de hoy. Pero antes, les vamos a invitar a que visiten nuestras redes sociales y además que entren a nuestra página turatavex.com. Muchas gracias y nos vemos el sábado que viene. ¡Gracias!